de la ruta al Pacífico. Actualización informativa, tenemos que hablar de un incidente sobre la carretera. Ahí tiene usted las primeras imágenes que nos llegan desde la ruta al Pacífico. Y esto ha ocurrido específicamente en el kilómetro 13, repetimos, de la ruta al Pacífico sobre el carril izquierdo hacia el sur. Ya la policía municipal de tránsito de Villanueva ha hecho presencia en el lugar tratando de reordenar y evitar que se genere un verdadero caos vehicular. Se ha verificado también si hay personas heridas, así que hay que tomar mucha precaución porque el tránsito se ha tornado lento sobre el sector. Este accidente de tránsito viene a afectar a las personas que transitan entonces desde la capital guatemalteca hacia el municipio de Villanueva, podría ser hacia el municipio de Matitlán, al departamento de Escuintla, en fin, todo lo que abarca la ruta al Pacífico. Tómelo en cuenta si usted es de las personas que va a transitar o pretendía transitar por ese sector porque la situación es complicada. Kilómetro 13, ruta al Pacífico. Sin embargo, recuerde, también hay rutas alternas. En este caso, una ruta alterna podría ser la avenida Petapa, la calzada Atanasio Zul, a través de la zona 12 de la capital guatemalteca, hasta llegar a Villahermosa, en la zona 7 de San Miguel Petapa. Después, una vez más, a través de la zona 5 de Villanueva, puede unirse usted a la carretera de nuevo ruta al Pacífico, evitando por completo pasar por donde está este accidente vehicular. Podría ser una de las opciones. La siguiente podría ser, por ejemplo, el municipio de Villacanales. También tiene acceso a la ruta al Pacífico. Usted podría ingresar por ese municipio sin ningún problema, a través también de la zona 13 por la avenida Incapié. Así que, tómelo en cuenta. Hay opciones para poder evitar el congestionamiento vehicular que seguramente va a provocar este accidente de tránsito en el kilómetro 13, 13, ruta al Pacífico, con dirección al sur.